Y a bailar todo el mundo Lloraste de descubierto y se te olvidó nada Porque yo te vi en el ascensor Ahí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor Y dentro del barro Y me hacía un clave Tú estabas con ella, papá Y te pude ver Y es el 3.50 de agosto Y es el 3.50 de agosto Y lo que les pasa Todo el mundo duerme Ya no quiere despertar Dale a tener una pinita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale a tener una pinita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir Música Si en mí no está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Si yo me acuerdo tranquila Me arrojo mi cabeza Y el rey no me deja Ay mami que será lo que te dele 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 Me llamo a la cama A hacer una cesta Y vete conmigo Acariciándote Y si me levanto Porque no soy tú Y negro también Ya vengo papá, ya vengo mi suerte, que yo no sé lo que tiene el ego Producciones, famés y las manos arriba, la palma que suene, palmas arriba, 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 palmas suena, suene Santando, Santando, Santando Ferreñafe Y es el 3 y 4, estamos en la ciudad de Lima, en Los Olivos Producciones, famés y DJ Gabriel, palmas Tómalo de ver a lo yeso, te lo regaló Convierte en pedazos de higiénelo, te lo regaló Venoso nombre, yo sedutivo, que se maltrata y sin motivo Solo ha salido común, que se sede conmigo Hace con el gusto a lo que quieras, te lo regaló Destrozado es por el que lo quieras, es tu parado Que quien traiciona a un amante, que hay mala suerte, que es un desastre Que pongan el relajo así, junto y aparte Que no vale una guayaba jodida, que nunca cambiará ya su vida Sacarme con mi mejor amiga, con el que no tiene medicina Que no vale una guayaba jodida, que nunca cambiará ya su vida Sacarme con mi mejor amiga, con el que no tiene medicina Y esos cuentos no va conmigo Que quede contigo Y ahora sí, ¿dónde están las mujeres solteras? Que levanten la mano Solteras Arriba Solteras Las lobas Arriba Arriba Las lobas El amor Que haces Que haces Es una noche Que me lleves A pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Déjame quedarte Que solo conmigo Andamos de brazos Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime que antes eres tu marido, yo se tenga conmigo Soy un almojado, no voy a comérmelo Yo no voy a retirar sus cartas, me deseo plantarte los puertos Soy un almojado, no voy a robárselo Mira, yo me voy a devorar, me lo debajo es tu marido A ver, ¿dónde está esa lava? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Dónde está esa lava? Yo se conmigo, yo se caía abrazárme El pelo acariciarme Si me quedo, te sientes tu hermana Y no te conmigas no me abro de Yo soy una ropa, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desayarme los patentes Y amarrarme los cuerpos Yo soy una ropa, no Yo no voy a robarme los patentes Y amarrarme los cuerpos Y amarrarme los patentes Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ferreñafe Adiós para toda la gente de Ferreñafe Producción de Famesi, Diego y Gabriel Para toda la gente de Pueblo Nuevo Esa noche se vacila, se divierte Y le pasa super chévere Saludo para el gran Víctor Pacherres y su amor